No te voy a preguntar, pero te voy a preguntar, Gestapo, Gestapo antisindical. Gestapo antisindical... ¿Estás contento con cómo la estamos tratando? A mí siempre me gustaría un poquito más de energía, ¿no? Pero bueno, hay una denuncia hecha por el presidente, el presidente está involucrado ya en términos judiciales con el asunto, eso es una buena señal. Bueno, después, la verdad es que es tan desbordante el caso, tan impresionante, porque vos fíjate, se pasaron años, por lo menos los que van desde el 2016 hasta ahora, diciendo que el lawfare es un invento del kirchnerismo, para ocultar las causas contra Cristina y para proteger a Cristina y a los funcionarios, ¿no? Sí. Proteger, decían ellos, ¿no? Mirá vos. Y ahora resulta que lo vemos por televisión el lawfare. Claro. Está escenificado, ese video se podría llamar clase magistral del lawfare. Sí. Entonces, eso llama la atención la escasa potencia que adquieren políticamente estos casos. Obviamente la escasa potencia tiene que ver, no con un problema de voluntad o no voluntad, tiene que ver con la enorme concentración de recursos mediáticos en muy, muy pocas manos, y en manos que ya no tienen incluso ningún prurito en declararse de la derecha liberal, de la embajada de Estados Unidos, no tiene ningún, le podés decir cualquier cosa que le resbalan. Entonces llama la atención un acontecimiento, un acontecimiento de estos en un país que no sea la Argentina, podría haber otros que son como la Argentina, pero en un país donde funcione la división de poderes, por ejemplo, el poder judicial vuela en los aires. Sí. Vuela en el aire. Por eso a mí estas cosas, te interrumpo, porque como no vuela por los aires, y no es un escándalo, en realidad no es un escándalo, aunque algunos de los periodistas normales lo podamos decir, a mí me parece que estas cosas lo peligroso que tienen es que refuerzan la impunidad y refuerzan la irrealidad en la cual estamos viviendo. En última instancia te doy la razón en que si esto no se revierte en un determinado plazo, en un determinado proceso político, esto va dando lugar a una cuestión grave que es el miedo pasa a ser de las personas que viven de su laburo y que hacen política con mediana razonabilidad. Nosotros no tienen más miedo, si no te pasa nada. Si María Eugenia Vidal no abrió la boca todavía, apareció el gabinete de ella en un video donde se habla de la gestapo laboral, y la señora Vidal no abrió la boca. Entonces yo creo que nos estamos jugando mucho en esto, porque es una instancia donde si esto pasa y se convierte en un acontecimiento de rutina que durante años está esperando su turno en tribunales, esperando que Stornelli se pronuncie y que se pronuncie el presidente de la corte, si el destino de este escándalo, mayúsculo, es este, entonces la impunidad en Argentina queda consagrada de modo efectivo y definitivo. Ese es el problema. Yo creo que la angustia consiste en eso. Uno sabe que no se puede resolver en pocos días, pero llama mucho la atención cómo no hay opiniones, cómo Macri, ex presidente de la República, no está diciendo nada de esto. Edgardo, acá Pablo Di Pierri, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo te va? Bien, esta semana con Barra entrevistábamos a Rodolfo Taylade, que integra la subcomisión de la bicameral de inteligencia, y nos comentaba o él ponía de manifiesto que lo que más le importaba era el costado político más que el judicial, y enfatizaba el hecho de que, como vos decís ahora, así como Macri no se pronunció, no se había pronunciado nadie, Vidal todavía no dijo una sola palabra, recién ayer se escuchó a Patricia Bullrich y metió la gamba hasta el cuadril porque dijo algo así como que fue mala praxis, o sea, fue falta de inteligencia de parte de Villegas. Hay que delinquir mejor. Y básicamente dijo eso porque comentaba que ahora Pata Medina es un delincuente, pero los fascinerosos parecemos nosotros, termino diciendo. Sí, sí, no, dijo chorro, el Pata Medina es un chorro, o sea, todo se resuelve en el plano gestual, en el plano yo soy Patricia Bullrich y me la banco, digamos, ¿no? Sí. Es como un torneo de irrealidad, hay algo de irrealidad en la escena política argentina, no es fácil entender la lógica de los movimientos, porque aparte no es que le denunciaron a un juez que hubo reuniones, eso ya hace rato que ocurre, ¿no? Y en general los papeles siguen ahí arrumbados, pero no es que en este caso le denunciaron a un juez la existencia de reuniones para perseguir gente, está el video, está la palabra gestapo, que juega un rol paradójico, porque nos quedamos un poco en la brutalidad de la remisión a la gestapo de los nazis y nos olvidamos de esto que es, o no prestamos suficiente atención a la magnitud que tiene este asunto, ¿no? La existencia de un poder entero, no entero, pero un poder sistémico, como el poder judicial, saliendo a la casa de sindicalistas, pero no solo de sindicalistas, porque este es el lawfare, esta clase magistral del lawfare se refiere exclusivamente al lawfare antisindical, pero tranquilamente se pueden, seguramente se va a poder armar una clase de lawfare en la política de lawfare, en los medios de comunicación, de variedades que todo el mundo sabe que funcionan. Y ahora desde el caso de Alesio, desde el juez de Alesio, no solo sabemos que funcionan, sino que sabemos detalles de cómo funcionan. Y los detalles reaparecen casi inmutables en todas las circunstancias en las que se persigue a gente. La persecución de la gente ya es un oficio completamente legal en Argentina. Claro, mi pregunta o mi inquietud, Edgardo, es si a esta altura no estaremos todos los que hablamos de estos temas provocando el agotamiento social y terminaremos siendo, en nuestra preocupación por la política y por el sistema político, una especie de perro que se muerde la cola y no le encuentra solución a la discusión. Bueno, pero eso ya puede ser que sea así, pero eso es una distopía. Claro. En el momento que estemos en ese punto, ya la diferencia entre una democracia y una dictadura habrá perdido todo sentido. Porque en este momento la única frontera que hay entre la práctica del lawfare y las dictaduras militares es la intensidad y la proporción de la violencia y de la violencia física. Claro. Eso separa una experiencia. Ninguna otra cosa. Porque el Poder Judicial en la época de Videra no hacía estas cosas. Por supuesto no las hacía, ¿por qué? Porque estaban los grupos de tarea que no hacían. No hacía falta disfrazar nada de nada. Pero fuera de eso, el régimen de violación del Estado de Derecho se empieza a aparecer de una manera enorme. Y se empieza a aparecer frente a un Poder Ejecutivo que no forma parte, sino que trata, trataría o tratariola, no sé cuál será el mejor verso, el mejor tiempo de verbo, de enfrentarlo. Un día aparece la idea de la reforma judicial, otro día aparece la idea de la ampliación de la Corte Suprema, pero no pasa nada. Y no pasa nada porque además hay un bloqueo político que habilita esto. Hay unos números electorales que han generado cierto nivel de bloqueo político, que podría no ser un problema en condiciones de un régimen parlamentario que funciona más o menos como siempre, pero como siempre que gana la derecha en Argentina, hay un bloqueo contra el Poder Ejecutivo, siempre que ganan en legislativo. Entonces estamos en un panorama muy delicado. Yo creo que el acontecimiento rompe los equilibrios del sistema. Yo no sé si lo rompe esto o lo rompe otra cosa terrible que ocurrió, que es la decisión de la Corte Suprema de autoadjudicarse en contra de la Constitución Argentina los modos y las formas y las proporciones en la designación del Consejo de la Magistratura. Es decir, la Corte Suprema pretende manejar la designación de jueces y el tratamiento de las sanciones a jueces. Eso ya es parte de una especie de... Porque originalmente ese poder fue siempre el poder legislativo. La Constitución nunca admitió que sea otro mecanismo que no sea el voto de los diputados el que termine designando jueces. El Consejo de la Magistratura es una forma de ampliar, generar un extrapoder para ampliar la base de sustentación de un asunto decisivo como es la designación de los jueces. Pero si ahora ese ministerio extrapoder queda en manos de uno de los poderes, el balance está roto, la democracia está rota. Ese es un punto en el que no terminamos de ponernos de acuerdo. Moca, ¿puede ser que frente a esta democracia rota en el gobierno estén pensando que no vale la pena hacer ningún esfuerzo político porque hay un desinterés o como hablaba Bipi, a lo mejor este agotamiento social y hay un desinterés y hay una apatía por lo político y entonces, bueno, lo que vale es la gestión económica y cuando la gente tenga plata con eso seguimos para adelante y todo lo demás no nos calentemos. Puede haber un algo de eso. Yo creo que esto se juega también en la capacidad que tengan las organizaciones populares de llevar este tema a la calle. Pues yo no creo que sea tan alto el desinterés, ¿sabes? Yo recuerdo que en este país hubo una manifestación, una de las más importantes manifestaciones en el periodo de Macri fue una que no tenía nada que ver con los temas económicos y con los temas sindicales, fue la del 2x1. Sí. Entonces yo creo que hay, yo creo que está faltando iniciativa no solamente del gobierno, sino de los partidos, de las fuerzas, del frente, de las organizaciones. Yo no estoy haciendo un cargo a nadie porque además el verano, el nuevo año, hay un montón de factores. Pero esta situación, yo no quiero compararla con el 2x1, pero necesariamente la comparación aparece y esto tiene una diferencia con el 2x1 que es el 2x1 consumado, es el 2x1 hecho sistema. Ya no hace falta una excepción para aplicar el 2x1, como fue el caso Muña. Ahora el 2x1 o lo que sea se aplica cuando cuatro varones con B corta de la corte hacen lo que quieren, interpretan la constitución, dicen qué es lo que es constitucional y qué es lo que no es constitucional y si un día ellos consideran que es constitucional irte a buscar a tu casa, como hicieron con Vudú, en base a un juicio trucho y llevarte a la cárcel, la espuma crece. Cuando hay permisividades, cuando hay desequilibrios sistémicos y no se responde a los desequilibrios sistémicos, con acciones judiciales pero también con acciones callejeras, hay el primero de febrero anunciado una movilización a la corte que es una idea magnífica que tuvo el juez Ramos Padilla Padre y yo creo que eso debería ser un acto, claro, en la fecha es dificilísima, pero aunque no sea el nivel de participación el deseado, es la señal de que hay un conjunto de fuerzas sindicales, políticas, sociales, culturales, que no consideran natural que las armas contra el movimiento obrero o contra quien sea, que las causas, se armen en gabinetes clandestinos, en gabinetes que tienen un horario de trabajo en blanco y después trabajan en negro, trabajan en negro conversando amablemente sobre cuáles son los mejores argumentos para meter dirigentes sindicales presos. Sí. Eso, si eso pasa, después hay que prepararse para que pase cualquier cosa. Si eso queda en la penumbra en la que hoy lo están queriendo poner los medios de comunicación, el PRO, los radicales, si queda en esa penumbra, armemos coraje porque vienen tiempos muy sombríos. Ese es mi punto de vista. También hay miradas respecto de la oposición que dicen, bueno, pero la oposición igual no nos calentemos mucho porque la oposición no da pie con bola y están todos rotos y no tienen cohesión y tienen... Bueno, eso vemos lo que pasa en las cámaras, ¿no? Claro. ¿Eso cómo lo ves? No, el problema es que esto no está conduciendo a un triunfo electoral de la oposición. Esto está construyendo a un derrumbe de la democracia. Claro. La verdad es que si la situación fuera tal que vos decís, hay una oposición, el gobierno pierde, bueno, después trataremos de ganar otra vez. Para mí es horrible en este momento eso porque un gobierno de la oposición termina como estamos ahora. Estamos pisoteados por una deuda que no tiene razón de ser. por una alianza del imperio de Estados Unidos con el gobierno de Macri que se les ocurrió una idea para ganar las elecciones un poco costosa para la República Argentina. Está bien que encima no ganaron, pero si hubieran ganado... La verdad es que si ganar una elección amerita armar semejante cosa, es terrible. Entonces lo que yo digo, lo que está ocurriendo acá es que Rosati es el presidente de la Corte y está inmediatamente después de la vicepresidenta en la línea sucesoria. Eso es lo que políticamente está ocurriendo acá. Y tampoco eso concita una denuncia, una idea de algo muy evidente. No quiere decir que el hecho de que sea algo muy evidente es algo que se esté dando ya y esto se resuelve en estas horas. No quiero dar ideas tremendistas, pero se está generando una articulación iba a decir institucional, pero en realidad anti-institucional, una articulación anti-institucional de sectores de la inteligencia no del todo dirigidos oficialmente, no del todo dirigidos por quien lo tiene que dirigir. Yo rescato mucho la tarea de Cristina Camaño, porque Cristina Camaño ha sido protagonista e impulsora de acontecimientos verdaderamente notables en los últimos tiempos. Pero digo, acá hay un poder judicial atravesado por la corrupción más serrino. El hecho de que la causa de D'Alessio esté por quedar en manos de Storneli da la idea walshiana de María Elena Walsh, un ladrón es vigilante y otro es juez, decía María Elena Walsh, con una premonición extraordinaria. Entonces lo que hay es una descomposición del tejido institucional del país. La justicia está en manos de injustos. El Congreso está en manos de la minoría. Los medios de comunicación están todos en las mismas manos. En dos grandes pulsos, algunos dicen tres, pongámosle que sean tres, pero donde juegan de una manera con un nivel de sincronización y de homogeneidad que es apabullante. Entonces los fundamentos de la democracia están enfermos en la Argentina. Este es el problema.